No hay más verdad que tú, nada mejor que tú. Lo más pequeño en ti, se ve, es grande y se ve mi amor. Puedo decir que soy un niño, que sueño con ser tu rey. Para entregarme a ti y solamente a ti, mi amor. La sola idea en mí, es estar junto a ti. Y veo la luna en tu mirada, el viento en tu voz. Lo más hermoso es que me amas, y yo no te amo a ti. Todo es perfecto, estás junto a mí. No hay más verdad que tú. No hay más verdad que tú. No hay nada mejor que tú, mi amor. No hay nada mejor que tú, mi amor. No hay nada mejor que tú, mi amor. No hay nada mejor que tú, mi amor.